No importa que me arrojes al fuego del infierno, no podrá tu desprecio matar mi puro amor. Que me cubra la noche, envuelto en pensamientos, que te quedan mis versos, mujer sin corazón. Aunque tú me castigas, igual yo te bendigo, no es mucho lo que pido, solo un poco de paz. Dos hombres a mi tiga, la calma que persigo, no me siento mendigo, porque eres mi ley a amar. Cuando pases insomnio, en ese tibio lecho, tal vez llegue mi espectro, hasta tu ventanal. Susurraré tu nombre, besando tus cabellos, y cuidaré tu sueño, mi niña ángelijal. La fría indiferencia, se ensaña con mi suerte, no temo ni a la muerte, sino a tu verdad. No sirvo de sirena, algo un placer promete, no juegues simplemente, con mi felicidad. Si crees que mereces, la dicha que más quieres, y lo mejor que tienes, apuestas por lograr. Si con destente hiere, la mano que interfiere, acaso me recuerdes, como yo llorarás. Habrá siempre una rosa, por todos los caminos, un transparente alirio, por donde pasarás. Será el alma hermosa, de un duerme peregrino, que quiso en su delirio, contigo despertar. Traigo para ti, bella encadenación, un cordial abarazo, y dejo al pasar toda la emoción, que se vuelva un canto. Cada amanecer, a nacer el sol, te iré recordando, se aspira en tu piel, por la exhalación de flor de naranjo. No se olvida la gente de aquí, siempre hospitalaria y gentil, y el rumor que te baña el perfil, el río Paraná. Cual una vez quisiera anidar, en las ramas de un verde y el bal, tierra hermosa de mi Paraguay, la perla del sur. La adorada mía, sojares en flor, cubren hoy tus campos. Crisol del amor, de la integración, de pueblos lejanos, nombre de mujer, San Roque te dio, extiende tus manos. Ciudad maternal, te arrulla mi voz, de sorza de hermano. No se olvida la gente de aquí, siempre hospitalaria y gentil, y el rumor que te baña el perfil, el río Paraná. Cual una vez quisiera anidar, en las ramas de un verde yerval, tierra hermosa de mi Paraguay, la perla del sur. Cual una vez quisiera anidar, en las ramas de un verde y el verde y el verde y el verde y el verde. Cual una vez no ha pegado a mi Paso atómura, en las ramas de un verde y el verde y el verde y el verde y el verde. Por eso he llegado hasta aquí señora Cumpliendo el encargo que el sueño me dio Su esposo querido, Nieco Ayala Aquel Emiliano que jamás murió Yo jamás podría ilvanar mis versos Pero llegó ansioso cerca de su lecho Cumpliendo el encargo que el me dejó Adiós Ferencita, le dejo en su reja Un ramo de rosas presente de amor Conceña de altar que fuera la reina Del inolvidable pájaro cantó Del inolvidable pájaro cantó Bella doncella, flor de mi tierra, cara pehueña Dejo en ofrenda los tiernos versos de mi canción Mientras te cubre mágico manto de las estrellas La luna llena ya se derrama en tu balcón Cualiquebana en ramillete de los vergenes Flores silvestres quiero a tus plantas depositar Una corona de mil jazmines para tu puente Mi paz bendita de gracia pura y angelical Música Yo soy el duende que alegra el sueño de las muchachas Con la guitarra y el verbo dulce cualéguete Aprendo el canto de los orzales en madrugadas Y los murmullos del legendario cañade Voy caminando sobre la noche de serenata De reja en reja soy prisionero mi tacuñá Es que te clava tus lindos ojos en mi mirada Usa soñada de este bohemio de Aijujá Aprendo el canto de los orzales en madrugadas Voy que ir a mí te cosecura que mi mamá ojenduta Va de pañando a ese corazón y me lo que ya vive Sangre coimante bañe y mojabo y te seras de castuba Señe a los guapero que se hagan uvi serenye y agüe Hoy me cato este desea de cupar a peces a mi curva Ayer ver los peces que usted me hay cupo y se haré y cosecura que Te va de cojan a mohuesete y cosecura que va De reja de noy mojabo y vi tú le cosecura que De reja de noy mojabo y vi tú le cosecura que va Aprendo el canto de los orzales en madrugadas Mita te reja y sateta a mohuesaño mía y coba Ase guata perpise el corazón cua pere y cosecura que A este bohiste cu cuñata y ese fría o coba Romo maite y hoja se mando a gohaco y mereje Aprende el canto de los orzales en madrugadas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Envuelta en blanca espuma, cual transparente luna, te quiero contemplar Soy música y cadencia, que no escucho ninguna, con la adorada broma, llego a tu ventana Música A la rosa encarnada, la más preciada prenda Que ilumina mi senda, de místico mirar Yo soy la serenata, la más feliz ofrenda Te dejo cual diadema, un ramo de azar El nombre de tu ausencia, es cruz de mi tormento A veces en silencio, lloro de soledad De tu divina esencia, nace mi pensamiento Eres encantamiento, la íntima verdad Aquí yo vengo amada mía, sumisa y triste, coja pa' allá Esa esperanza que en ti tenía No sé si vive, ha muerto ya Pero agradezco tus atenciones Seren en tu mí, de jefe a ver Realizamos en base, vende poco a ver Pero que es a mí Música Música La remedia y esta negra peña Hoy sabe que lo hace de comer Parece alguien que me condena Ay, como a ser un moñe Espero amada que me perdone Por mi molestia mantereí Pero que hay cubia, hasta hay catunte De todo y llaro hay cove Música Ay, esa noche triste y callada O vuelve a teba, te saca Música Y esa llave no se nace seba Se yo fue tebe y me llevo tú Como consuelo de mi desvelo Se amo cada cereza Ae, o pepe, entre soñoso Nacerá y juico ser tu pasé Música No sé si río, no sé si lloro O papá, qué, 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 qué Se acaba ahí, vi, hay ya momentos No sé sufrimiento, tú se hay de ver Que de porada se deseaban Anda en mí, te va a ser de qué Hoy me lo pese a caja de verduras Como locura y talla verde Música 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 Se botó miña y ya y te Te nombro casi llorando Indiferencia y quebranto Areipolu y cereje Música 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 Preciado en el que eres el Taimé Sigo que mi ñañite, no hay rosas sin espinas Una esperanza me anima a ver a donde ni ver Pesándela lloré, esa calma que me esquinas No me nieguen más la dicha, es el Aicuramoyete Sigo que mi ñañite, del jardín de mis anhelos Dame un poco de consuelo, mi si mi alma no vuelve A la hora de tu majé, en mis noches de desvelo Por ti yo pido a los cielos, no vejase de cobre Sigo que mi ñañite, que perfuma mi sendero Vivir sin ti ya no puedo, ser en duda y paja y té Tema de mi cereje, cual un místico lucero Yo soy un triste jinguero y que a tu te va a beber Sigo que mi ñañite, del jardín de mis anhelos Y que a tu te no coero, a ver, a ver y saber Por ahí cuáñite, del jardín de mis anhelos Señida de mi cuábe, a ver, a ver, a ver Oño cuáre y hay cober, a tu te va a beber Sigo que mi ñañite, del jardín de mis anhelos Y que a tu te va a beber Para ganarse de casminero Sigo que mi ñañite, del jardín de mis anhelos Musitando quédame, está mi amorosa endecha Tengo al pie de tu reja, de que la amanejó Se cura el jeiner en hoy Con infinita ternura Por alabar tu hermosura Debo ser la mano Deja tu sueño un instante Que solo verte es mi anhelo Para calmar mi desvelo Si quieras a pego a mí A mí dejamos a sufrir El tormento de la duda Porque si ya no hay juro No hay por y se nevoí No hay por y se nevoí Ya la aurora se aproxima Con su luz resplandeciente Y yo te espero impaciente No hay por y se nevoí No hay por y se nevoí No hay por y se nevoí Mi adorada reina mía Si tú me niegas la vida Si tú me niegas la vida Se acalla mi serena Con honda pena te dejo Por otros lados muy lejos Se acalla mi serena Se acalla mi serena Tu venta se está sufrir Los amargos sin sabores Y tú reina de las flores Ep tu ose de we Ep tu ose de we Así que no hay por y se nevoí Se acalla mi serena No hay por y se nevoí A mí me pusi Son I ocho di Con honda沫 En esasced súper Y tú me ciérditas Y tú me fuese Y yo te espero impac reparar En esas dos Arras en la mañana Yo te espero comparte Ya Añándome ¡Gracias! Música 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 Música